Hola, hola mis amores, hoy te traigo este look muy pero muy glamuroso, pero a la vez super sencillo y rápido de hacer para esta temporada del otoño que se usan estos colores un poquito más oscuros básicamente lo que voy a empezar a hacer es agarrar este corrector de ojeras de It Cosmetics este corrector es super, super pigmentado y me ayuda a balancear y perfeccionar los colores en el párpado móvil que como ya ven tengo ojeras hasta ahí esto me ayuda muchísimo a balancear y perfeccionar todo lo que serían las sombras que voy a aplicar luego y así quedan con un tono mucho más uniforme y a la vez tienen de dónde agarrarse estas ahora voy a hacer con una sombra mate en color vainilla esto me ayudará a que luego las sombras rueden mucho más fácil sobre mi párpado ahora tomaré esta paleta de NYX Cosmetics que me encantó esto me lo regalaron ahorita en el Generation Beauty y tomaré estos dos colores el de abajo es como un morado bien claro pero a la vez mate y el otro es como un cafecito esto le va a dar un poquito más de coloración y pigmentación a esto esta paleta pigmenta pero muchísimo y esto es algo que me encantó entonces lo que voy a hacer con una fluffy brush o una blending brush también le dicen y lo aplicaré únicamente de lado a lado con la brocha o sea de tal forma que esto quede perfecto en mi cuenca de loco ahora voy a tomar esta carmelita mucho más oscuro y la aplicaré directamente a mi párpado estaré primero aplicándolo con una brocha suave para que aquí haya un poquito más de pigmento un poquito más de fuerza en el color y luego voy a tomar esta brocha más planita y esto me ayudará a tener un poquito más de precisión y así poder marcar los dos lados o sea de que pase del color oscuro o carmelita oscuro a los toros morados más claro asegúrate siempre de pintar súper bien la línea de tus pestañas para que no queden esos pedacitos claritos ahora vamos a difuminar súper bien entre los dos colores entre la transición y el color oscuro voy a tomar este delineador que me ha encantado de SENS me parece espectacular aparte sé que estos productos de SENS son bien pero bien económicos y esto o sea es increíble porque aparte de que es mate te ayuda muchísimo este pincel que es largo básicamente lo que hago es marcar una línea de forma triangular hacia la línea de mis pestañas o sea hasta donde hacen mis pestañitas y voy haciendo un triángulo y lo voy rellenando poco a poco con esto me gustaría hacer para este maquillaje un poco dramático este delineado y así voy a ayudar un poquito más al look y a las sombras que apliqué anteriormente ahora voy a estar aplicando un poco de máscara de pestaña para que así me ayude con las pestañas postizas y no se noten o sea la diferencia entre mis pestañas naturales y las pestañas postizas ahora tomaré estas pestañas de Ardell que me han encantado o sea vienen como diseñadas de dos pares y tienen como dimensión y quedan muy naturales ya que no son tan largas como otras que yo sé usar y lo que más me gusta es que la bandita donde se pega a la pestaña de nosotras es súper suave y así la puedes mover como más te guste y dependiendo de la forma de tu ojo o sea que se adapta súper fácil básicamente lo que hago es presionarla luego con mi pestaña y esto me ayuda a que se pegue mucho mejor ahora estaré tomando este lapicito de Matt Jacobs es un lápiz delineador de ojos negro o sea para ojos en color negro y este me encanta porque pigmenta muchísimo este lo puedes adquirir en Sephora con el regalito de tu cumpleaños en caso de que no lo hayas cogido luego voy a difuminar súper bien el color negro pero con la sombra morada que aplicamos primero y mezclada con la cafecito que también aplicamos anteriormente básicamente lo que estamos haciendo es un smoky pero en este tono en color morado y café ahora estaré aplicando el tono café más oscuro pero solamente de la mitad hacia afuera para darle como más dimensión y darle como un hombre o sea un hombre es como un degradado a las sombras que estoy aplicando estaré usando ahora la base de Pro Glow de L'Oreal y básicamente lo que hice fue difuminarla con mi Beauty Blender o Real Techniques esponja o esponja de Real Techniques y bueno este corrector me gustó bastante la primera vez que lo probaba y es el Born This Way de Too Faced la verdad que me fascinó porque pigmenta muy bien y es muy sencillo de difuminar sobre todo con estas esponjitas básicamente lo que siempre hago y siempre les explico que hago un triángulo que me ayude a iluminar pero también a cubrir bien mis ojeras así que poco a poco difumino pero sin rodarlo para que así no quite la pigmentación y mantenga siempre un alto nivel de cobertura en mi piel voy a estar cogiendo el polvo HD Translucido de E.L.F. y esto me ayudará muchísimo a poder sellar el maquillaje pero también iluminar un poco esta área ayudándome así a iluminar más y o sea cancelar un poquito más mis ojeras que ya saben que yo tengo ojeras vaya de demonio ok entonces lo que hago es aplicar también otro poquito de este polvo para poder luego aplicar mi bronzer en polvo y el que estoy usando es el de Fit Me de Maybelline y abajo en la cajita de información le estaré dando la información de cada uno de los productos que estoy usando en este maquillaje entonces lo que hago es usarlo dos o sea hasta que logre la cantidad que me gusta básicamente lo que hago es una línea hacia atrás y lo voy llevando hacia arriba voy a estar usando este blush de Marc Jacobs este es súper bonito y muy delicado para este maquillaje ya que no queremos resaltar tanto la piel o el blush ya que estamos resaltando ya bastante los ojos y luego los labios así que vamos a hacerlo bien delicado y voy a hacer continuamente mi maquillaje con este Fix Plus que me encanta esta agua selladora y voy a estar usando este iluminador que ustedes pueden ver que es una locura o sea es realmente hermoso este es el de Ofra y está precioso en la cajita de información le estaré dejando el número o el nombre de este lo aplico ligeramente con una brochita que sea como suavecita así me ayuda a pigmentar un poquito más esta área y difuminar a la vez la verdad es que me encanta me fascinó este iluminador ahora voy a estar usando este labial de Lip Land está espectacular la duración es muy alta se demora un poquito en secar pero a la vez esto es positivo ya que si te equivocas o te pasas de la línea o algo disculpen mi cara de loca es que ya estaba ya de loca de verdad bueno la cosa es que si te demoras un poquito o lo que sea te equivocas tienes tiempo a corregir en cambio cuando se seca muy rápido es más difícil corregirlo así que eso es algo positivo y también quiere decir que tiene un poquito más de hidratación y no va a maltratar tanto tus labios así que esto se demora un poquito no es tan bueno pero lo bueno es que vas a lograr tener unos labios no tan deshidratados como otras fórmulas de estos labiales secos y más bueno el color está espectacular y como les digo todos los nombres y los detalles estarán en la cajita de descripción bueno mis amores esto ha sido todo el look espero que hayan disfrutado muchísimo este video y hayan aprendido a cómo te quiero y un beso súper grande y que tengan un hermoso día bye